Ok, somos... Solo hay un terrorista, creo que solo hay uno No hombre, post GG's Ok Vamos a hacer las tareas Otra funkis, wey, no filtre nada Odio esta tarea, wey, porque es Muy tardada y no puedo hacer nada, wey No me puedo defender, me voy a morir Ok, oxígeno Ok Hola, Cris Hola ¿Qué pasa? Hola, amigos ¿Ah, sí? Ah, ya, nice Sí, sí, te escuchaba todo el tiempo, estaba saludando a tus subs Buenas Ah, ok Te voy a matar, te voy a matar Hijo de tu puta madre, wey No confío en él, wey, no confío en él Ok, no Ok, no, ok, no, no, yo reporté ¿Qué? Yo lo había visto, yo había visto a él, y what the fuck Muchas gracias, asesino Ok, habla ¿What? Hay dos Shadownes Así que quiero que me digan No soy yo, no soy yo Escucha, Conter, ¿hablaste con Shadowne en administración? Sí, sí, hablé con el Shadowne en administración, sí Vale, yo vi otro Shadowne pasar por mí Y yo estaba en cámaras y se metió a un agujero Mictia, Vicky, Julieta, ¿dónde estaban? Eh, yo estaba en... Yo estaba con Miki, con Chris Ajá, estaba en Meteoritos, los tres juntos casi desde el principio Así que nosotros no fuimos Ok, me están diciendo que es... Nosotros no fuimos Es Locochón, el asesino ¿Quién te dijo? Ah, yo no vi a Locochón, ni a Mictia, ni a Conter ¿Está usando el chat? Ok, entonces Mictia, Mictia Yo pensé que era Chris, pero Julieta dice que estaba con Mictia No, no, Chris, Chris, no es Y Shadowne estuvo contigo, Conter Yo estaba conmigo Sí, Shadowne gritó cuando lo vi O sea, es Locochóno, Mictia Yo estaba en cámara porque yo hablé con Shadowne Ah, ok, ok A la mierda, Anónimo, gracias por las tías ¿Puede ser una sola persona? ¿Es un solo impostor? Bueno, vamos a trollear Sí, creo que solo hay uno Perdón Puede ser Conter, eh, puede ser Conter Apostemos a... Apostemos Apostemos a ser Conter Ok, ok, ok Ok, ok, ok Voten al que ustedes crean No dice nada No dice nada Y las que ganen... Lo dice porque ya me votaste tú, ¿verdad? Si no es, matamos a Conter de chill No, ¿por qué? Sí, 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 sí Pero la vota en un segundo, el imbécil No, 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 no Oye, escucho muy fuerte a Kuli Nooo Nooo Noo Nooo Como los mando la ver Reality Cómo le hago La verdad, no De nada, de nada, amigos, para enseñarte Ay, no me deja ver a los participantes No está muy fácil O ¿por qué? Por qué dices lo de malas? Que es un fuerte Conter Wtf Parece una vergüenza Era requerido mi sacrificio. Ansi no, porque no puede hablar. ¿Qué? Ok, ok, entonces métala. Porque no puede hablar. Está en el disco. Eso va a ser fácil. No la hagan reír, porque si no se muere. ¿Pero qué tiene? Ah, lo operaron. Si es cierto. Se operó la voz. Le subió un poquito al mío. Lo operaron. ¿Pero qué lo operaron? Pregúntale a ella. Pero es una operación muy XD, la verdad. ¿Muy XD? Ahí viene así. Ya vas a poner entonces dos impostores. Pero dos va a ser re difícil. No, porque va a entrar Ansi. Y luego Serpia. ¿Pero qué es por el trámite, luco? ¿A quién operaron? A Ansi. ¿Quieren que haya médico, Ansi el guardia y todo eso? Sí, ¿no? 50% por allí. Hola Ansi. Buenas. Hola. Ándale eso. Tírala, tírala, tírala. Ok, la mando, la mando, la mando. Ándale, la mando, la mando, la mando, la mando, la mando, la mando. 100% No, otra vez. Uy. Sí, va a estar más difícil si son dos, pero está bien. Yo no iba a decir nada, pero... Hola, hola, hola. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Ok, llevamos oxígeno de una pa... Entra Cookies lo hizo de nuevo. Mira, mami, estamos vestidas igual. Hola. Hola, hola, hola. Por favor, por favor, no me mates, no me mates, no me mates. Somos como 10 personas aquí, no te preocupes. Vale, bien, bien, bien. Ay, ¿qué pasó? Y desapareció... What the fuck? Ay, ya, por favor. Ay, ¿qué está pasando? Ah, otra vez nos encontramos. No se vayan todavía, amigos. Es que no veo nada y me siento... solita. Cuento que ya se fueron todos. Ay, no. Ay. Hola. Ay, hay alguien en cámaras. Ay, había algo ahí. Ok, ok. Escuche, ¿puedo hablar, puedo hablar? No, ya, háblame, Julieta. ¿Qué? What the fuck? No, but what? Qué mierda. Vale. Julieta. No, que en qué momento se murió el francés. Vicky, estabas hablando con... Ansi antes de que reportaran. Eh, la vi. Haz cuenta que yo estaba... Fui a hacer en navegación una tarea, apagaron las luces y cuando empecé a hacerla, no, espera, cuando empecé a hacer la tarea estaba con Conter, Emi y Shadow, ahí. Y cuando acabé mi tarea ya no estaba nadie y de repente estaba Ansi ahí y ya. No, lo digo porque hay dos Ansi, he visto dos Ansi. Ah, bueno, sí, había una Ansi conmigo, había una conmigo. Ok, ok. Pero si era ella, creo que se habló, sí, sí, así dijo un sonido, creo. ¿Dónde estaba? Había una en navegación que habló y habló con Mitia. Ay, no me acuerdo si habló, no, güey, tal vez... No, las drogas. Yo, yo... No me acuerdo si habló. Mira, yo... Yo hablé con una Ansi. Ah, pero sí te contestó. Ah, ok. Entonces, entonces... Yo quiero pensar... Bueno. Conte, Emi, ¿qué hicieron después de navegación? Sí, por eso. Yo me iba a ir a las luces y de repente a Emi ya no la vi. ¿A dónde te fuiste, Emi? Oh... Yo me fui para abajo a hacer la misión esta de los cositos de abajo. Ah, con las luces apagadas. Eras... ¡Te convertiste en Ansi, Emi! Porque yo, en mi cabeza, todo el mundo se va a hacer... Ah, mira, ok, ok. A enfermer la luz. No, está perfecto. Buena lógica, buena lógica. ¿Dónde estabas tú, Ansi? Lo que quieres que diga... ¿Dónde estabas, Ansi? Yo estaba al lado tuyo. Ah, ¿sí eras? Sí. Y te saludé, entonces dije, hola. Ah, la Bensi. Entonces yo estaba con Lansi real. Ok, vale. ¿En navegación? A ver, miren. Voy a decir... Sí, es un sonido. Los cuerpos... Estaban en almacén, donde se llena la gasolina, más o menos. Pero a la derecha, cerca de donde se arregla el coso de la... Emi, ¿dónde estabas haciendo tu misión? En almacén estaban los cuerpos. Eh... Pero, ¿por qué? O sea, cuando estaban las luces apagadas, cuando se fue para arriba. Es que no sé cómo se llama, pero... Derecha del todo, abajo. Abre el mapa. Eh... Shields. Es que no sé cómo se mira el mapa. ¿Cómo? Shift? Tap, tap, tap. Ya. No sé. Ah, ok. En escudos. En escudos, abajo. No, no, no. Yo esquipeo. Yo esquipeo. Yo no sé, güey. ¿Cómo así? Todo este tiempo había... Se podía... Se podía mirar el mapa. No sé, güey. Parabéns por la sub. Thank you. Ah. ¿Puede ser Emi? ¿O puede ser... Ansi? ¿O Conter? No confió nadie, güey. Ah, no veo uno. No. Arreglemos, arreglemos algo. No, me puse a ser la que no era. Qué tonta. Esto no es lo que quería hacer. Yo tampoco sabía. Ok. Ok, hay alguien en cámaras. Si me muero van a saber. Ya no hay nadie en cámaras, así que mejor me largo de aquí a la verga. No confió nadie, no confió nadie. Tengo miedo, tengo miedo. Ok, hablo, hablo. ¿Hay alguien más? Ok. ¿No? What the fuck? Yo hago mis tareas de chill, güey. No quiero morir. Oxígeno. Ah, shit. Ah, shit. Here we go again. Terrible lo que va a suceder aquí. Terrible. No me vayas a matar, Ansi. Por favor. Ok, confiamos en Ansi. Confiamos en Ansi. Arreglelo. Yo ya arreglé el otro. Espera. No mames, Julieta dijo que iba a arreglar ese. Hola. No. No, no. Pícale, pícale. ¿Qué pasó? No mames, güey. Uy. No, Julieta. Ok. Miren, yo estaba en administración. Y de hecho, yo estaba con Julieta y dijo, voy a hacer el de arriba. Y pues nunca llegó porque se la descuartizaron ahí. Y Ansi y yo estábamos en administración haciendo el de oxígeno de ahí. Me pudo haber matado y no me mató. Así que creo que por ahora la descarto. ¿Dónde estabas? ¿Puede decir? Espera, espera. Estaba en navegación. Ah, pues ya voy de semi, a la verga. A la mierda. ¿Pero qué? ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! No sé. No sé, pero conter se me hace muy sospechoso también. No, no. Literal. ¿Lo has visto? A ver. Sí, a ver. ¡Conter! ¡Así soy yo! ¡Así voto yo! ¡Conter! 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 ¿De dónde venías tú? ¿Cuántos impostores hay? Dos. Yo venía de electricidad. ¿De electricidad me fui para arriba? Es conter. Es conter. ¿Pero te fuiste para arriba? Conter, dime. ¿A quién mataste? A la izquierda. Pero... Esta estúpida me está intentando como hacer la reversa. Eres tú, imbécil. ¡No soy yo! ¡Mictia! ¿Dónde estabas tú? Estaba en med. Yo no sé mentir. En med. O sea, nadie quise hacer la pinche emisión del oxígeno. Querían que nos muriéramos a la verga. ¡Yo estaba yendo para allá! ¡Yo estaba yendo para allá! ¡Emme! ¡Yo encontré el cuerpo! O sea, subí por escudos para ir a oxígeno, pero me quedé en navegación. ¿Por qué, güey? ¿Por qué te quedas en navegación? ¡No! ¡Y no viste nada, güey! ¡Acababan de matar a alguien ahí! ¡No viste nada! ¡No viste ni un cuerpo! ¡No viste a alguien pasar por ahí ni nada! ¡No vi nada! ¡No vi nada! ¡Aquí no había nada! ¡Es que nadie más! ¡Es que yo fui por abajo! ¡Es que yo fui por abajo! ¡Yo fui por escudos y subí por allá! ¡Y tipo, si tú dices! ¡Si tú estabas en gestión! ¡Es que está raro que yo te topé! ¡No! ¡Es que está raro que yo te topé! ¡No! ¡Yo te topé gasolina mucho, mucho antes! ¡Y tú te fuiste para electricidad! ¡Oh! ¡Qué carajo! ¡Oh! ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? ¡Defiéndete, defiéndete! ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Quién yo? Oye, que no soy yo, de verdad. Se los puedo... Bueno, bótenme. Van a ver que no soy yo, eh. Tipo, bótenme, bótenme. Está bien. Ya, bótate tú sola. Ya está. ¡No! ¡Me bota! ¡No puede ser, güey! Ok, según yo, Nancy, no es a menos que haya matado a locochón ella. ¿Ganamos? Oigan, pero nadie... Bueno. ¿No ganamos? No. No ganaron. Era content. ¡Qué asco! ¡Yo sabía! Ok, siempre que Mictia no habla es ella, güey. Siempre sabes. Siempre sabes. Claro, claro. Confiamos entre ellos, claro. Eh, no sea de la primera vez, güey, que me engaña un hombre, así que... Así engañados. Bruh, 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 bruh. Qué triste, qué triste. Está bien, güey. Está bien. Porque se convirtió en mí y quería que me comparan. ¿Qué te pasó? Pero conto, ¿le hicieron doble killings en la oscuridad ahí? Sí, 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 lo hicimos doble killings. ¿Estaban los...? Ah, ¿quiénes? Entre los serpias. Mictia y yo. Qué puercos, qué puercos. Qué puercos. Qué puercos. Sí, güey, me arrepiento tanto. Es por siempre te creeré ahora de mí. Es porque no ayudas a nada, Emi. Eso porque le creíste a un hombre. La verdad, la verdad, sí, güey. No sentí la ingresión. No sentí la ingresión. Nunca más le crea un hombre, güey. Pues yo estaba haciendo con oxígeno, les dije. Vale, vale. Ay, se sospechaba de counter, güey. Puta madre, qué asco. Algún día, güey. Ah, ok, empecemos, empecemos. Me gusta hacer tareas hasta el principio antes de que... Ay, Dios. Ya no quiero, güey. Vicky, no, Vicky, no. Vicky, no, Vicky, no. ¡Vicky, me persigue! ¡Vicky, Vicky, Vicky! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno! ¿Qué pasó? Sí que hiciste cosita, ¿no, hija de p... ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Te estoy flipando! Escúchame, estaba bajando y literalmente vi el cuerpo sin vida de Cris y Cris estaba subiendo como si nada. Como de mío. Como de Cris. Ya me... El de Conter, el de Conter. El de Conter. El de Conter. El subconsciente ya le está... Sí, sí, sí. ¿Estás nerviosa, Em? No, 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 escúchame, escúchame. Estaba bajando y encuentro... No, no, no. Y encuentro el cuerpo de Conter sin vida y a Cris ahí parado porque sí. Ok, ok, pero ¿dónde está el cuerpo? A ver, ¿dónde está el cuerpo? Estaba en oxígeno y yo estaba bajando. Si lo cochon literalmente estaba... Estaba contigo lo cochon y te dije, confío en ti y bajé. Y me encuentro en Cris. Sí, sí. Pero si te lo... Creo que es Cris. Creo que es Cris. Sí, sí, sí. Votó muy rápido. Sí, literalmente. Me estás tomando el pelo, mi tía. Yo sí creo que no la escuchaste. No, no, no. Todos los que estuvieron en Armas debieron haciendo el de meteoritos. No le he hecho ninguna defensa, Cris. Literal. La escuchaste. Mi defensa es escucharla de mi cookies. Literalmente es Cris. Literalmente es Cris. A ver, Cris, ¿qué viste? ¿Qué viste, Cris? Yo estaba bajando para navegación. En la misión de las hojas y estaba ahí el cuerpo. Y estaba hablando de mi cookies de ahí. Sí, me lo está pensando. Yo voy a esquivar porque yo no vi nada. ¿Qué? Yo tampoco sé, wey. Ya no quiero confiar a nadie, wey. Igual si no sé. A ver, escucharon la defensa de mis cookies. Pero así les estoy diciendo. Estaba en armas. Estaba haciendo el de meteoritos. Encontré el cuerpo de Cris. Bueno, encontré a ti con el cuerpo de Carter sin vida. No, Igui, te encontré tu cuerpo muerto. Bueno. Yo esquivé. Todo queda en ti, Vicky. O sea, no hace falta sacar uno ahorita. Sí, no. Aparte mataron a Conter, wey. Imagínate. Es como que acaba de empezar la partida, wey. Y mataron... No quiero votar a nadie porque mataron a la persona más castrosa de aquí, wey. Me van a silenciarme y me van... Si me muero es que me silenciaron. ¡A dormir! ¡A dormir! Verga, ¿dónde es esa Emi, wey? ¿Se habrá sido él? ¿Quién sabe, wey? Obviamente fue él. Espero poder confiar en ti, Emi, cookies. Nada, ni voté. No confío en nadie, wey. Ni en hombres ni morras ya. ¡Aaah! ¡Aaah! Ok. ¡Es que nadie hace esto! ¡Nunca nadie los hace, wey! ¡Les vale verga! ¡Nunca los hacen! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muy bien, amigos! Gracias. ¿A quién falta? ¿A quién falta? ¿A quién falta? Eh... Emi, Ansi... Ansi... ¡Cámaras, hay una Ansi falsa! ¡Es Emi! ¡Es Emi! ¡Es Emi! ¡Oh! ¡Están vivos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esperate, estúpidos! Todavía no, todavía no. ¡Ajá! No han matado a nadie, no han matado a nadie. Pero hay una... Hay un cambiaformas. Eh... ¿Quiénes no estaban? No estaba... Nadie se va a ir a hacer el de acá, ¿verdad? Y me voy a morir yendo a hacerlo. Ok, pues no es... ¿A mí sí lo hicieron? ¡Hola, amigos! Ok, según yo... Ok, bueno, no, no sé. No, no. Ah, tengo que ir a hacer la navegación. Está cagadísima esa puta esquina, güey. Adiós. No, gracias. No, la única que sabía que no era, güey. Ok, a ver... Uno tiene que ser... Escúchenme. Definitivamente tiene que ser uno de ellos, Emi o Serpias, porque son los únicos que no estaban. ¿Cómo sabes? Yo confío en Emi. Explico, porque todos estábamos juntos y cuando yo bajé, Emi estaba corriendo de Serpias diciendo, ¡Serpias, no me sigas! Si hubiera podido, si fueran alguno de los dos solos impostores, ya hubiera aparecido... O sea... Oye, sí, tengo una pregunta. Serpias, ¿por qué me estás persiguiendo tanto, por favor? Por favor. Amigos... Pero... Sí, a ver... Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿A quién votó? ¿Pero sí tiene que ser uno de ellos? Hola, hola, hola. ¿Por qué no escribe? Escribe en el chat. ¿Dónde lo encontraste, Julieta? Sí. Yo no soy ese rosa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál rosa? Hola. ¿Ya? Ok. ¿Quién es? Dice que yo no soy ese rosa. ¿Y pero por qué es el rosa? Ese... A ver, eh... Amigos, cuando estábamos todos en cámaras éramos Locochón, Julieta, Shadown, Mictia, Ansi y yo. Y yo vi en cámaras a una o a otra Ansi. O sea, es Serpias o Emi 100%, porque es cambiaformas. Emi, ¿tú dónde estabas? Es que no tiene sentido Vicky, porque todos estábamos juntos, pero ya hubiera podido matar perfectamente Emi o Serpias cualquiera de los dos. Emi y Serpias... Entonces... Pero entonces ¿quién es el cambiaformas si todos los demás estábamos ahí? Y yo vi... Por eso la Ansi verdadera sí estaba ahí, por eso dije yo vi a otra Ansi en cámaras. El cambiaformas es Serpias o Emi. Es Serpias, me quiere culpar a mí porque ya lo caché. O sea, es él porque ya lo caché en cámaras. Espérate, pero ha sido rosa. Una cosa, quiero decir algo importante, quiero decir algo importante. Cuando Kris Green estaba defendiéndose, Vicky le apoyó varias veces de sí, güey. Ya estaba cuando haciendo creer a los demás que estaban locos. No, güey, no, yo no la apoyé, yo solo dije que quería escuchar las dos versiones porque en la anterior había confiado en Counter y la cagué porque si era él. Pero si les estoy diciendo que Vial cambiaformas, por dios, y yo estaba con todos ustedes y el cambiaformas estaba en cámaras. ¿Qué estás haciendo mientras se reacta? O sea, yo voy a... Perdón, ¿me hablaron? ¡Serpias, hijo de puta, güey! Yo estaba... cuando... Yo voy a confiar en lo que yo dije. Estaba en cafetería dando vueltas a un hijo de Serpias. ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! No pueden ser así de estúpidos. Es que sí es Serpias. Es el rosa. Lo botan a él. ¿Pero qué rosa es? O sea, hay dos rosas. No, no. Es Vicky. ¿Se salió? ¿Por qué se salió el cabrón? No. No aguanto nada. No aguanto nada, el hijo de puta. Se tilteó. No, sí es él. Uno es él. ¿Vamos? El otro no sé. Me acompañan a Raquel. Sí, sí, sí. Hola. Todavía no confío en Emi. Y ahora Mixte también está bien rara, güey. ¿Qué carajos? Ah. No, no. Ahí está el puto reactor, ¿ok? Nosotros todos hicimos Emi nuevo. Hola. No. A ver, ¿quién falta aquí, güey? ¿Emi habla? Hola. Hola, hola, ¿me oyen? Sí, sí, sí. Hola. Ah. ¿Quién falta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oye, pero ¿porque somos todos juntos, no es injusto? Pues el reactor. ¿Falta alguien más o ya somos todos...? Ah. ¿Cuántos quedamos vivos? Nos separamos. Ok. Los seis, ¿no? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, sí, somos seis. Estábamos los seis. ¿Qué? No me mates. Por favor. No lo hagas. Hay una Julieta arriba. No lo hagas. ¿No? ¿Qué? Ay, yo no sé quiénes van a darme. No tengo una niñita idea. Ya acabé mis tareas, güey. Yo no he acabado las mías porque estoy de pinche FBI a la verga. ¿Me vas a matar Emi? Sí, te voy a matar. No me mates, por favor. Soy buena gente. No. Ayúdate. Te maté, güey. Ay, Dios mío. Buenas. Muy bien. Ay, me muero. A ver, ahí estaba locochón, Amy y Julieta. Faltan Mictia y Shadow. Si uno se muere... Ahí está Mictia. Ay, no. Ok, voy a hacer una misión. Aunque tal vez muera por esto. Ay. ¡Ay, qué hueva! ¡Dios mío! No me fío de ti, vale. Que hagan el otro. Gracias. Ay, tengo que ir abajo. Me da miedo. Si estoy sola me muero. Ay, Dios. No voy a hacer Emmy, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hola, hola, hola? Es que las tareas faltan como diez mil. Ay, su puta madre, güey. Su puta madre. Ay, no hay nadie. Estoy muerta. Vamos. Ok, acá hay cadáver. ¿Qué? Es que todos siguen vivos. Este... El que es no ha matado a nadie, güey. Ok, hagan misiones luego porque está por acá. Es que yo ya las acabé, güey. Yo ya las acabé. A mí me quedan dos. Me quedan dos a mí. Pero es que ve la pinche... Barra... No voy a dar vueltos, güey. Los muertos no hacen nada, güey. Yo me voy a médico, me voy a médico, me voy a médico. No, no me dejen sola con Emmy. Ah, ahora tengo que hacer una en eléctrica. Ok. Creo que se fueron todos, así que chance puedo captar algo en cámaras. Ay, qué horrible vida. Otra vez el reactor de mierda. Ahí viene Julieta. Emi, Julieta, Miktya, Locochón. ¡Todos están vivos todavía, güey! Eso, Miktya, Emi. Dios mío. Todos seguimos vivos, güey. ¿La compañía para mis misiones arriba? A ver, sí. Vamos, vamos, vamos. Es que no podemos ni alejarnos del puto reactor porque cada vez... Oye, pero que estamos todos pegados, no mames, tipo... Emi, ¿quieres que nos separemos para morir? Vale, vale, vale. Así es. Es que los fantasmas sí hicieron sus tareas. Sí, es cierto. No sé. A mí me faltan dos tareas. Me faltan dos tareas. ¡Fantasmitos! ¡Sagón tareas! ¡Sagón tareas! Esa es que esa es la final del día, creo. Ah, ya. Ok, yo tengo que hacer... ¡Fuck! Oye, ¿dónde es esa madre? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Ay, no me la sé! Ah, ya sé cómo es. Ay, ¿cómo era esto? Eh... Tienes que dejarla igual a ese. Sí, sí, las ondas. Las ondas. ¡Ay! No confío en mí yo tampoco, eh, güey. No te voy a mentir. No te voy a mentir, güey. Voy a hacer una tare aquí. Si me muero, rip in peace. Me falta una más después de esta, de la pinche lucecita. Pinche partida, ¿no? ¡Ya duró un vergo! ¡Pobrecitos de los que están muertos! ¡Ah! ¡Vamos! Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Está hablando conmigo. Sí, que soy el de arriba. ¿Qué? Ay, Dios. Ah. Hola. Ya quiero acabar mis putas tareas. Dime que ya las acabé, por favor. Ya acabé mis tareas yo, eh. Es que me faltan un chingo. ¿Qué pedo? No, porque no se ha actualizado. No se ha actualizado hasta el final. Ok, a ver. ¿Quién no ha terminado? ¿Quién no ha terminado sus tareas? Los fantasmas, los fantasmas. ¿Cuál es el animal que la...? Espera. Ah, mira, queda una tarea. Ah, ya se actualizó. ¡Oh! Falta una, falta una. Ya, el fantasma que... ¿Quién falta de hacer sus tareas? Bueno, hagamos las tareas que quedan y ya. Sí, hagamos las tareas. Ah, sí, 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 sí. Va, 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 va. Es que pensé que los fantasmas no estaban haciendo tareas, entonces... Espera, Raku, espérame, espérame, espérame. Y estemos juntos, estemos juntos para reportar, porque si nos separamos, Gigi... Sí, 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 sí. Esa era doble y ya está. Estemos juntos para reportar. No, pero bueno... Ok, ok. Aquí le falta la tarea, aquí le falta la tarea. No, yo no creo... O sea, yo no creo que queden dos ahorita, ¿eh? No, yo tampoco. Solo queda uno. Ya hubiéramos perdido si eran dos. Yo creo que queden dos impostores. Te lo juro que hiciera... No, no, no. Skip, skip. Raku nunca fue ingeniero y siempre fue impostor. Ah, sí, increíble. Es que no mataba a nadie, güey. ¿Sí será Amy? ¿Quién será? ¿Quién será? Ahora sí, Raku, perdóname. Es que estoy en medio de partida. Hola, Raku. Escuchamos. Hola, Raku. Hola, Raku. ¿Quién faltaba? ¿Fantasmitas o...? Mira, mira, mira. No tenés tu tarea. Tú solo terminas tu tarea. Yo ya acabé. Ignora el resto. Solo termina. Sí, sí, sí. ¿Será locochón? ¿Será locochón? Qué cosa? Ay, Dios. Ay, no. ¿Quién era, quién era? Quién era? Ay, no, cao. Era Julieta. Era Julieta. ¿Qué? No dejabas de sabotear. What? No dejabas de sabotear mierda. Y si, pa' que tengas tiempo, boluda. Ok, ¿quién era? Julieta me pudo haber matado como 10 veces. Hola, hola. ¿Qué? Serpeas, perdoname la vida, wey. Serpeas. Hola, Serpeas. Pero Julieta no era rosa Ese color no es rosa, serpias Puta madre No tengo ni puta idea No mames Es que dijo rosa, yo soy rosa Yo dije rosa por decir rosa, literal Ah, en serio, es que si él era Julieta Estúpido No mames Yo pensé que me estaba echando la culpa a mí Por hijo de la verga Mira, igual ganamos, porque Julieta no mató a nadie What the fuck, amigo Ah, estás aquí Hola No me vas a matar No, no, si respondes bien esta pregunta de mí ¿A casa pete o ratio? A casa pete ¡Vamos! Muy bien, muy bien, muy bien No puedo matar a nadie Sobraba tiempo Ay No, pobre serpias, para eso lo invitan ¿Qué? Ah, no, 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 no Es que también es amarillo También es amarillo Andate a la concha de la lora, salami Vale, es Vicky No, no es Vicky, no es Vicky Es Vicky, es Vicky No soy yo, güey Todos a la izquierda, todos A ver No, yo estaba a la derecha junto a Emi ¿Quién no estaba en el rector? Yo sí estaba ahí, yo hice una tarea ahí al final Me dio hueva, yo dije voy a esperar Todo está en vivo, seguro alguien va a ir No puede ser Entonces me quedo así Mira, Mictia está hablando así que no es Mictia Creo A menos que la aplique así siempre Pero, ¿dónde estaban los cuerdos? Estaba en el oxígeno No, ¿qué es Serpias? ¿Qué decir de Serpias? Sí, es Serpias Perdón, es mi culpa esto Perdón, Nancy Oigan, ¿dónde estaban todos? ¿Dónde estaban todos? Yo estoy en reactor, yo estoy en reactor todavía ¿Dónde estaban el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Todos estábamos juntos Todos estábamos juntos Edu, gracias por la sub Thank you ¿Pero dónde estaba el cuerpo? Afuera de administración y en el pasillo Ok, ¿cuál? ¿El de Nancy o el de Chris? El amarillo, el amarillo Ok, ok, ok Miren, Serpias llegó primerísimo al reactor O sea, fue uno de los que primero llegó Y yo estaba terminando una misión O sea, fuimos los que primero llegamos Después llegó Locochón Y ya después llegó todo el resto ¿Vení? ¿Y Mictia? Yo creo que confío en Serpias Pero Mictia, ¿tú de dónde venías? Si yo por ti no soy yo ¡Emi! O sea, yo de hecho me estupé Locochón Hablé con Locochón Locochón bajó Shadón también bajó por ahí No vi a nadie más viendo por ese lado Y ahora sí no vi nada, ¿eh? Después llegaste tú Locochón A Mictia Y Shadón, ok Es que Mictia no me mató Yo le grité a Shadón Y Shadón Hay un cuerpo amarillo en medio Hay un cuerpo amarillo en medio Y reportaron ¿Qué dices? Ah, eso que dices con la cámara Ah, es mío Nosotros encontramos el cuerpo amarillo Pero si nosotros lo encontramos No ustedes Ajá Pero lo vio en cámara Lo vio en cámara Locochón lo vio en cámara Locochón siempre está en cámara Uy, pues Esquipeo Pues esquipeamos, ¿no? No tengo a nadie Yo tampoco Es Vicky, ¿no? Sí, es regal ¿Qué? Son dos Nunca veo Serpias, perdón ¿Por qué no? Es Vicky, es Vicky No, son... Bótame, cabrón Bótame Bótame, güey Bótame, güey Me lo han hecho antes, güey Te lo juro Terrible, terrible, güey Terrible Ok Ya yo hubiera muerto Te voy a seguir, güey No, no me sigas No, sí Es que tengo una misión aquí Ah, vale, yo también ¿Tú ves esta animación? Oye, ¿estás intentando ganar mi confianza o algo así? Sí Muaja Adiós Adiós Oh, my God Puedo seguirme con la hora Hola Tienes que hacerlo en la velocidad perfecta Lo hago suave, entonces La agarro suave ¿Qué carajo? ¿O cómo? ¿Qué mierda? O la agarro fuerte What the fuck? Ok ¿Cómo? ¿Cómo? Venga, turroña ¿Qué dijo ese hombre? Ok, mientras Seguimos con esto No, tengo miedo Wait, solo tengo En electrical What? Hola Buenas Estamos todos ¿Qué falta? No Falta Ah, es Emi No, no es Emi Siempre culpan a Emi ¿Es Rector? Ah, sí Puta madre Ah, ya lo hicieron Nice Y pum La doble Te van a hacer la doble Me voy Ojalá Ay, no No lo puedo creer ¿Qué? 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 Es Shadone Dijeron que era ella No es cierto Es cierto Solo créanme que es Mitya Solo créanme que es Mitya Dejada de pasar, wey No es cierto Mitya, Mitya Mira que estaba dudando si eras tú Pero ahora sé que eres tú Pero tú no quieres que hable porque sabes que eres tú No Entonces Estaba en Rector Llegué Lo escuchón dijo Vayan abajo, vayan abajo Fui con Emi Pero si yo Y cuando salimos Mitya estaba haciendo la misión de Qué poético estuvo eso Sí, 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 sí Y cuando voy a seguridad Va saliendo Shadone Y Conter va saliendo Y se muere alguien No sé quién se murió Sí, sí, sí Es Conter y Shadone Conter y Shadone Confírenme Mitya, Mitya Mitya, Mitya Mitya, Mitya, Mitya Conter 100% No sé si es Conter 100% Conter primero Conter primero Conter primero Conter Vale, vale, vale Bueno Shadone, espero que votes a Conter Conter Shadone te está tardando En votar No le salió su plan No le salió su plan Qué pena ¿Y cómo se quedó en el pochón? No, el pochón no estaba ahí ¿A mí me explica por qué me acusa? Hijo de tu puta madre, güey No te salió, pendejo No te salió No sé por qué Shadone no mató a mí Que a la puta madre Solo tenía que matar a mí Qué bueno, qué bueno, güey Cállate Qué bueno Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Confío en ti, confío en ti Tengo que ir a dos Bueno, yo te sigo Y hacemos misiones juntas Pues mira, no sé si sirve de algo Hacer mi puta tarea Pero bueno Por si acaso El tigre no pudo Con la doble Grande Shadown Grande Shadown Grande Grande Cállate Shadown Mata a alguien Shadown Mata a mi cu ¿Dónde está Shadown? Corre, corre, corre Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Cris Cris, protege a alguien, güey Acá ven, no, 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 no Uy, carajo No va a matar a alguien A ver, a ver Estamos juntos, pues Para tareas Está muy raro Shadown está muy callado Y con eso se nota que sí es él Está muy raro este pedo Amigo, tenía cooldown, eh Yo creo que era la izquierda del todo Vale, vale, vamos No, pero a mí está haciendo misión Eso amerita que mien al counterpoto, la verdad ¿Qué? Miren, miren, miren Por malo, güey, por malo Ah, está mutado, soy un boludo Soy un boludo Literalmente dijo en voz alta No, ya no puedo hacer nada ¿Quién? Es Shadown Natural Míralo, míralo, míralo ¿Qué? Vos como segundo impostor que ya se murió ¿Te pones a sabotear o dejas que sabotee el impostor en cuestión? No Saboteas, ¿no? ¡Vamos! ¡Ocho! No puede ser Va a ganar ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡No! ¡No, madre! ¡Va a ganar! 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 ¿Sabes qué es lo peor que dije? Es con Ter y Shadown Y nadie me creyó de Shadown Oiga, Shadowne, Shadowne ¿Cuántos tenía de cooldown Shadowne cuando no mataste? Me cago en mi puta madre No, no tenía, pero es que no lo vi Yo me fui antes ¡Lol! ¡Mierda que era una doble y ganábamos ahí! Y era una doble y casi lo salvo Lo protegía, locochón Que no se puede saber si matabas antes ¡Puta madre! ¿Es que mataron? No, mataron Es que quedaban cinco segundos de oxígeno Y cuando iba a llegar Mik, tía Shadowne la mató Y no, lo hicieron Ajá, no, no, no lo hicieron ¡Fácil! ¡Se confiaron, amigo! ¡Se confiaron! ¡No, mames! No fui a arreglar No mames ¡Nunca me toca! Dame tu cosita Dame tu cosita No mames ¿Cómo dejamos que ganaran ellos? Malos a pedazos Literalmente es la única en la que me he muerto, güey Y aparte me mata el pinche furro estúpido ¡Hola! ¡Cota a ver! A ver, a ver, a ver, a ver Con la de arriba, no conecta con la de arriba Conecta con la de abajo Qué estrés era esta Voy, va, voy, va No mames, pinche reactor de mierda ¿Cómo son? ¡No, la besaron! ¡No, pobrecita, güey! ¡Otra vez la mataron! ¡Ya no la maten a ella, güey! ¡No! ¿Por qué mataron? ¡No, la mierda! ¿Oí no salimos? ¡No salimos por aquí, güey! Es porque no puedo hablar, güey Es porque no puedo hablar, güey Tengo algo muy importante que decir Tengo algo muy importante que decir ¿Qué? De repente, sirve a su administración y me dice Oye, una pregunta ¿Se podía matar con la Q? Y digo, ah, si esta muerta A ver, si esta muerta le gusta a Urientia Pero es una prank mía ¿Cómo? ¡Bro! No, 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 no Escucha, es una prank de él, eh Si suena a prank de él Pequeña No quieras eso Siempre Ey, 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 pequeña Ey, ey, ey ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo? Bueno, pero en la situación dijeron, ¿no? Pues sí, ¿dónde estaba el cuerpo? ¡Shadow! Ah, estaba en O2 ¿Shadow? ¿En Oxígeno? O2 de la derecha En Oxígeno No, era Serpell porque Serpell estaba en la izquierda ¿En las hojas? Estamos, a la derecha estamos Ok Julita, Vicky, más gente Sí, estaba... Estaba Cris también Y ya estaba el cuerpo Cris estaba gritando ¡Mátame! No sé qué mierda Sí ¿Cómo italiano? Ay, no lo escuché nunca, Cris ¡Mátame! ¡Mátame! Yo vi a Shadown y a Vicky Bueno, yo no vi a nadie, la verdad Yo es que pego ¿Quién ha ido a la derecha? Yo me fui a la cafetería Yo me fui a la izquierda A la cafetería Yo estaba en Escudos No sé, porque yo tardé en llegar Emi, estaba en Escudos Sí Pero donde... Emi y Counter en Escudos ¿Cómo fuiste a Escudos? No, también estaba en Locochón Ajá, Loco también Espera Espera Pero, ¿por quién votaron los que ya votan? ¿Por quién están votando? What the fuck Es que yo estaba... ¿Por quién votan? ¿Por quién verga votan? Están Skippeando No, 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 están Skippeando Ah, es que yo ya voté por Serbio Oh, bueno Eh, 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 pequeña Eh, 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 pequeña Oye, pero no soy voto sospechoso que Mickey haya votado tan rápido Alá, ¿qué voto por Shadow? Es sospechoso ¿Qué me votó? ¿Es el pendejo que me votó? Ah, vega Hola Tranquilo Eh, 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 pequeña ¿Qué es eso? Eh, eh, pequeño, no digas eso Me da mucha risa cuando insulto así ¿Quién es el pendejo? Buenas, buenas No puede ser otra vez esta mierda La puta madre La puta madre ¿Cómo les encanta poner reactor, güey? Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos No hay nani, no hay nani Está contra de abajo No está para nosotros No está para nosotros No está para nosotros No estoy sin No estoy sin Sus Botas Voy a hacer una misión aquí No espero no morir No me maten, por favor Soy buen pedo Soy buena onda, güey ¡Siga el fierro! ¡Siga el fierro! ¿Qué? ¿Querías así? ¿Qué? 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 La puta. Te mataron a ti también. Sí, güey. Eran ellos dos. Ay, Dios mío. Mara. ¿Dónde se va? No, no fui yo. Wow, wow, wow. ¿De dónde venías? ¿De dónde venías? Yo estaba en felicidades. Estaba con dos personas. Es más obvio que nada, güey. Por favor. ¿Con quién? Los noverios están felices. Si no matan a Counter, güey. ¿Dónde no maten a Counter, los hijos de puta? Espérenme. 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 A ver. ¡Qué mentira! Estábamos en la luz. Digan, ¿dónde estaban? Yo estaba con Amy Cookies. Por favor, Julieta. Por favor. Estaba con Amy Cookies. No puede hablar de Amy porque me dijo cuídame. Administración completamente solo. No lo sé, eh. ¿Qué pasó? Ay, no. ¿Qué carajos? No, pero Julieta vio al asesino. No, no. Se cayó Argentina. Se cayó el internet en Argentina. No. Queden otra. Queden otra. Explotó Argentina entero. Oye, pero estaba cerca de... ¿Qué cadáver encontraste? ¡Lo silencio! Ya, bueno. No salimos. No salimos. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? No van a decir los putos. ¿Quién era? Yo creo que serpias. ¿Qué? Baby. ¿Tú eras serpias? Sí, era yo. Mira, pinche contra el puto, güey. Ya que estamos, yo también. Sí, te lo dije. Yo también era. Claramente, te quería matar justamente, ¿sabes? Pero me saltó. Hola, 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 perdón. ¿Qué pasó? ¿Me oyen? Chinguen a su madre. Hola. ¡Puta madre, güey! Hola. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte que se le cayó a Julieta! Así que Julieta tuviste a Conter ahí al lado del cadáver. La dedoció. Estaba roleando. Es que Conter silencioó todo el internet de Argentina, güey. Qué puto asco. Sí, nos dedoció, güey. Sabes que Fully la iba a sacar y yo... Ay, Dios. Estaba ahí nomás. Yo creo que puedo una más porque tengo que ir a lo de... Yo creo que también una más y también me voy. Más de una más. Sí, yo también una más, eh. Te voy a tocar. Ok, ¿les paso el código? Aquí. The last. The last one. The last one. The last one, mate. The last one. Alright, fuck your mom. Nooo. Your ass. Your ass. F-H. Espera, no tengo que entrar. Voy a cambiar de región, voy a cambiar de región. ¿Era Fugilo, cochón? Conter? ¿Quiénes eran? No, yo y Serpia. Ah, fuck. Fuck you, fuck you, fuck you. Ah, espera, sí puede entrar, sí puede entrar. Ok, volviendo. Pero... You disconnected from the Serpia, ready with pocket size 28. Was not packed. Serpia, ¿qué te pasa, tío? No way, gracias por la sub. Thank you. Una más, amigos. Ah, que es Rich. Eh, voy a cambiar de región, eh. What? ¿Para hacer otra? Ok. Porque no puede entrar Chris, no puede entrar Chris. Voy a cambiar de región. Ah, vale. Pi, pi, pi. Adiós. Sleep Game. Amongo es racista. Terrible. Ahí está una nueva y está en EU. A ver... ¿Por qué stream corto? Porque... Va a ser cumpleaños de un amigo y... Pues vinieron otros amigos y vamos a ir a cenar. Y ya están a punto de llegar. Entonces, por eso. Pero mañana... Ay, no me deja. Espera, no me... ¿Tengo que cambiar la región? No. Sí, sí, a EU. Abajo de la derecha. Ah, ok, ya, ya, ya. A ver, esperen. Pero mañana es stream largo, el domingo es stream largo y el lunes es stream largo, güey. Para reponer, para reponer el pinche stream horrible de hoy. Horrible por cortito. Ah, cucú. No quiere decir que todo lo cortito es horrible. No te sientas mal. Déjenme el amarillo. ¡No! ¿Qué pasa? No, no quiero... Quiero tener... Yo quiero negro, yo quiero negro. Yo quiero negro, yo quiero negro. ¡No grites! ¡Se le va a estar! No, que no podía hablar. ¡Dámelo, dámelo! ¡Soy blanco! ¡Nunca me toca! ¿Sí, no? Eh... Sí, estamos juntos. Sí. ¡Hala! ¡Eh! Hubiera sido otro mapa, pero... De hecho, sí hubieran puesto otro mapa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no! ¿Es tú? ¿Yo? ¿Qué? No eres tú. ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¡Hola, hola! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Gracias por los 500 bits fun! ¡Thank yous! Bueno, voy a hacer todas las misiones que hay que hacer ahí a la mierda. ¡Buenas noches! ¿Hola? ¡Sal! ¿Hola? ¿Con quién hablas, güey? ¡Ay! ¡No! 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 ¡No me mates, por favor! ¡No! 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 ¡Shadone! 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 ¡No! 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 emmy donde estabas emmy donde estabas tú pero emmy tú si estabas ahí o no y me quedé en comunicación y eso se fue para electricidad no sé que no era un cambio de forma que te pasa es que un cambio de forma puede llegar matar y si no habló puede ser no ser ella pero yo no sé yo no vi nada me fui y fui a escudos no lo que estaba conmigo lo que estaba conmigo lo que estaba conmigo la no sé quién ha sido pero la puta madre yo eso vi a emmy matarla o sea es que no habló emmy o no porque no me acuerdo creo que no entonces es que es que es conter no sé no no sé no no sé yo he de esquí no mames güey verga donde sea conter otra vez no soy yo confía que voy a andar confiando en ti cabrón confío oye lo comidas a matar una rol que mató al primer tono y ya sé que que culeros vean si tiene enemigos aquí y yo jamás haría yo jamás haría eso hagan si la verdad y el que muera pues no es el asesino déjenos en paso que una trampa trampa porque no podía hacer esto no soy yo no soy conter no 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 ay dios mío no seas estúpido literalmente me gusta loco yo no mataría a otro peruano conter yo no mataría a otro peruano amigos confíen en mí por primera vez mira lo único que voy a decir lo único que voy a decir es que en la anterior yo no sé si loco andaba roleando güey pero se acercó a mí me dijo tápale los ojos a tu hijo güey oigan literalmente lo vi o sea literalmente lo vi no mira yo mira yo confío más en loco que en conter la verdad estábamos todos en luces yo no abrí como sabes que no estábamos todos pero espera yo no abrí la cosa esa para ver si alguien mataba y exacto cayó en mi trampa loco pero es que si tú no eres loco porque porque cuando estaba el cadáver tú estabas yéndote de ahí en vez de reportar el cuerpo salami bótalo porque quería ver quién más estaba ahí y vía conter y vía crío no no pero ellos no pero es que pero es que loco o sea el cuerpo loco estaba como al lado o sea en los como casilleros esos raros pero tú te estabas saliendo te estabas saliendo de electricidad güey mira si no era él es conter y ya de chill tápale los ojos a tu perro locochón y que sea conter otra vez me cago en la piel no mames donde seas tú que estúpido no me vuelvas a hablar en tu puta vida pero Julieta está Chris Chris tú estabas ahí no tú también estabas ahí y que viste yo sé yo sé yo sé que confiaron de mí ok ok mátenme pero no me voy a dar pero para pero por qué tiras la puta partida de esa manera no ok espere espere déjeme explicar por qué porque es él y no puede ganar es él y no puede ganar ay dios mío ok espere 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 le voy a decir mi lógica mi lógica era de que está locochón estábamos Chris locochón Gris nox y yo a la verga entonces yo vi que murió cuando llegó locochón Gris no voy a votar por ti porque yo sé que eres pero me van a matar a mí y después la matan a ella como siempre no pasa nada amigo para pero por qué soy yo por qué soy yo a ver si por qué por qué o sea dame alguna razón para confiar en vos eres la última cuando yo llegué para confiar en vos porque estás viendo tu puto nombre en rojo por eso confía en mí pero no tiene sentido conter ay yo no sé a quién votar es que yo me sacrifico loco loco si me escuchas perdón eh perdón loco no sé por qué creí que eras tú pero me voy contigo al cielo y allá te doy un beso ¿qué te vas a andar yendo al cielo tú? para, para Vicky Vicky escuchame, escuchame te escucho si conter sacó a locochón no podemos ser juntos ¿cómo nos vamos a inculpar juntos? es una estrategia loco, loco te voy a dar un besito ahorita que estoy en el cielo contigo no te preocupes eh si conter sacó a locochón y sacamos a conter ahora que puede ser y después si no es ¿quién es? si conter se equivocó con locochón eres tú, eres tú estás dando muchas vueltas eres tú yo sí creo que es uno de ellos dos donde sea Chris Greenway voy a llorar es conter para mí es conter para mí es que no nox loco, voy al cielo contigo bebé no, Chris ahora ya no sé ni quién era no, mames, es Julieta Mictia, no hay que separarnos wey no, hay que separarnos ¿quién es? ¿qué pasó? ¡juntos! el que se separe es impostor, ¿ok? escucha, es que, pero es que hay que hacer misiones por eso, pero juntos vamos a luces vamos a luces despacito, despacito despacito como abuelita como abuelita no, no qué troll somos wey Dios mío, qué estúpidos estamos la verdad es que wey, o sea, conto el porqué saca gente sin sin ¿tú quién crees? ok Julieta, ¿quién crees que es tú? es que o sea, yo creo que Mictia no es pero no, no sé Mictia, ¿tú quién crees que es el impostor? es que no creo que sea Julieta ¿y si es alguna de ustedes dos? no creo que sea Julieta porque ha muerto gente oh, la qué mal no, no, no sí, está bien amigo, me estás repiendo las orejas no vamos al oxígeno Julieta no mató a nadie wey haciendo objetivos amigos nos vamos a dividir escúchenme nos vamos a dividir ok alguien venga conmigo arriba si no se cuando acabe en este suben ok porque matame, matame, matame sí, ahorita te va a matar tienen que subir si me muero ah, 18 segundos corran, corran, corran no, es muy lento no, no no vamos a morir no vamos a morir la puta hazlo madre ok, ok qué bueno qué bueno qué bueno perdón, Emi, perdón Dios mío mira, wey las veces que confío en ti las veces que confío en ti vale verga y cuando no confío en ti o sea, es que no sé qué vale verga, wey pero la neta, mira para mí que pierdas tú es que yo gane, ¿sabes? así que está bien no, no pero se cancela mi perdida, ¿sabes? el sabotaje abierto y cuando lo fui a matar ya no amigo, cómo grita Julieta cómo grita yo me le retiro creo que yo también, amigos yo también no, es que creo que llego tarde a algo ni siquiera sé si voy a llegar a algo, lo que estoy es a las 7 y son las 7.15 qué mal amigo eres, ¿eh? qué mal compadre qué mal amigo de Ren eres se lo cuida amigos, yo también me voy que voy a salir a cenar los quiero mucho nos vemos qué mal amiga qué mal amiga